Luchemos a continuación a la presidenta nacional del Partido Verde Ecologista, Karen Castrejón Trujillo. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿cómo ves este mensaje de Mario Delgado y lo que mencionaba sobre lo que nos dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que estos legisladores no pueden marearse, no pueden perder el piso, porque siempre está la tentación a la hora de reflexionar y analizar lo que está pasando con otros partidos, querido Ricardo Sevilla. Es un mensaje muy importante, un mensaje de unidad, un mensaje de Mario Delgado, el presidente de Morena, que tiene que aterrizar a varios de los personajes que están acompañando ahora a la presidenta electa, virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. No debe haber en este momento ni en ningún otro divisiones. Tiene que haber en todo momento unidad. Olvidémonos de la unidad partidista. Vayamos más allá. Unidad en la construcción del segundo piso de la transformación, porque de una u otra manera es una herencia, es un legado que viene del presidente López Obrador. Me parece muy interesante y ojalá lo escuchara Marcelo Ebrard, porque justamente ahora mismo estaba yo viendo un video donde Marcelo Ebrard dice que no lo han invitado a formar parte del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, que él estará a la espera de que sí lo hagan. Pero ese tipo de declaraciones me parece que no suman. Me parece que siembran incluso una percepción equivocada que puede incluso llegarse a interpretar como una suerte de insidia. Ese tipo de declaraciones puede empezar en varios en varios de los personajes que así las profieren. Yo creo que Mario Delgado no se equivoca al dar este mensaje de unidad, pero habrá que cuidarse muy bien y pisar con huella profunda en el segundo piso de la transformación, porque también, acuérdese usted, y lamentablemente la traición está a la orden del día. Así es, mi querido Ricardo. Ahora escuchamos a Karen Castrejón, la presidenta del Partido Verde a nivel nacional. ...de bienestar y desarrollo. El 2018 marcó un hito en la historia democrática al instaurar un nuevo proyecto de nación bajo los pilares del humanismo, pero sobre todo de una genuina justicia social. Y en el Partido Verde hemos asumido con cabal responsabilidad respaldar y apoyar cada una de esas reformas legislativas que ya sentaron las bases de una nueva forma de gobernar, pero que además han instaurado nuevos paradigmas para conducir los destinos del país. Hoy el pueblo de México tiene un futuro alentador porque se gobierna con la gente, pero sobre todo para la gente. Y se ha logrado separar el poder político del poder económico y recubramos esa vocación de servicio de los servidores públicos, lo que realmente estamos comprometidos y por lo que estamos aquí. Esa política de austeridad republicana y la lucha decidida contra la corrupción han desterrado la vida pública, los vicios y prácticas de los grupos políticos que hacían negocios a costa del dinero público. Esto ha permitido desarrollar una política social que hace justicia a los olvidados y marginados por gobiernos pasados. Hoy los apoyos del bienestar cambian día a día y la realidad inmediata de nuestros adultos mayores, de nuestros jóvenes y las personas que sufren algún tipo de discapacidad y elevar a rango constitucional estos programas sociales fue una de las mejores decisiones del gobierno del presidente y con el respaldo de los legisladores de la coalición refrendamos nuestro compromiso con el pueblo de México. Y hoy, una vez más, tenemos otra nueva forma de afrontar, pero sobre todo una gran responsabilidad de consolidar la Cuarta Transformación, la cual tendrá un rostro de mujer con la doctora Claudia Sheinbaum, a quien le reconocemos su liderazgo, su proyecto de gobierno para dar continuidad y consolidar el tan anhelado segundo piso de la Cuarta Transformación. Reconocemos también que es tiempo de las mujeres. Su triunfo histórico abre una nueva etapa en la lucha por la reivindicación de sus derechos y la igualdad de género. Su altura de miras, su disposición al diálogo y la concertación política le permitirá, sin duda, tener un gobierno de resultados y no tenemos la menor duda que nos llevará a buen puerto. Como Partido Verde, nos sentimos ampliamente representados por su formación científica y ambiental. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Y esto nos permitirá abordar con mayor amplitud las causas verdes y el desarrollo sustentable. Doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, las y los legisladores del Partido Verde, estamos listos y preparados para gobernar con usted y con su gabinete, hombro a hombro, para poder seguir con la senda de desarrollo próspero y compartido. En la Cámara de Diputados, que estará representada, con quien será nuestro coordinador, Carlos Puenta, quien saludo con mucho gusto. Y en el Senado de la República, con Manuel Velasco, cuente con sus aliados del Partido Verde, que no descansaremos en trabajar por las causas de México y por el bienestar y el desarrollo igualitario de la gente. Hoy la gente sabe que tenemos esa gran capacidad de gobernar, de dialogar, pero sobre todo de construir consensos, anteponiendo siempre el interés nacional y el bienestar de cada una y cada uno de los mexicanos. Le reiteramos nuestro compromiso, querida presidenta electa, doctora Claudia Sheinbaum, con el proyecto del segundo piso de la cuarta transformación. Y le auguramos mucho éxito, por supuesto, en su próximo gobierno. Muchas gracias. Hay el mensaje que confirma lo que afuera dijo Manuel Velasco, que será el coordinador de los senadores del Verde en la Cámara Alta. Y, bueno, continúan los discursos ahora. El profe Alberto Anaya, dirigente del PT a nivel nacional, se dirige a los legisladores y legisladoras en esta coalición. Y, bueno, continúan los discursos ahora.